aquí estoy en la vuelta 35 y si las cinco cadenas para el primer cuadro abierto y aquí tengo 3 6 9 12 13 puntos altos que son cuatro cuadros cerrados dos cuadros abiertos aquí tengo 10 puntos altos que son tres cuadros cerrados y aquí tenemos seis cuadros abiertos uno cerrado y aquí son cinco abiertos dos cerrados seis abiertos el último cerrado y para terminar la vuelta 35 tenemos el último punto abierto ahí está y estos son dos cuadros cerrados que son siete puntos altos ok aquí tengo la vuelta 36 tengo el primer cuadro con las cinco cadenas un cuadro cerrado cinco abiertos tengo uno dos tres cuatro cinco cinco cerrados que son 16 puntos altos aquí tenemos cuatro abiertos uno cerrado uno dos tres cuatro abiertos aquí tenemos uno dos tres cuatro cuatro ok aquí tenemos si son son tres en esta parte cuatro cuatro diez puntos altos son cuatro ok voy a decirles voy a decirles este exactamente son tres son tres cuadros cerrados que son diez puntos altos uno abierto y aquí son uno dos tres cuatro cinco cerrados que son 16 puntos altos y dos abiertos ahí está aquí son 16 y también aquí son 16 y aquí son 10 16 10 y 16 es la vuelta número 36 ok aquí estoy con la vuelta 37 aquí tengo tres cuadros abiertos aquí son 16 puntos altos son cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis tres cuadros abiertos cuatro cerrados que son 13 puntos altos aquí son 16 y aquí son 13 cuatro cuadros abiertos dos cuadros cerrados que son siete puntos altos dos abiertos uno cerrado uno abierto tres cerrados que son diez puntos altos dos abiertos uno cerrado yo y el último abierto así se termina la vuelta número 37 vamos avanzando ok aquí tengo la vuelta 38 el primer cuadrito con cinco cadenas aquí está uno un cuadro cerrado uno abierto dos cerrados que son siete puntos altos tres abiertos tres cerrados que son trece puntos altos uno abiertos uno cerrado uno abierto que son siete puntos altos siete trece y siete tres abiertos uno cerrado uno abierto y aquí tenemos veintiocho puntos altos veintiocho puntos altos veintiocho puntos altos veintiocho puntos altos y cuatro abiertos para terminar la vuelta treinta y ocho ok esta es la vuelta treinta y nueve aquí está tengo los primeros cuadros abiertos que son dos cuatro seis ocho diez doce trece trece cuadros abiertos uno cerrado uno abierto uno cerrado dos abiertos y aquí tengo dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis puntos altos dieciséis puntos altos y tengo dos tres cuatro cinco seis abiertos uno cerrado y los últimos dos para terminar la vuelta número treinta y nueve dos cuadros abiertos ok aquí está esta es la vuelta treinta y nueve aquí ya terminamos de hacer la hoja y aquí estamos empezando una nueva y aquí se está terminando se va a terminar ya esta tercera hoja ya sería la cuarta porque aquí está empezando la la tercera aquí estoy en la vuelta cuarenta aquí tengo las cinco cadenas para hacer el primer cuadro aquí tengo el cuadro cerrado ahí está es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cuadros abiertos dos cerrados uno abierto dos cerrados uno abierto dos cerrados y son doce cuadros abiertos para terminar la vuelta cuarenta nos faltan diez vueltas ya para terminar dos cuatro seis ocho diez doce cuadros y ahí está ok aquí tengo la vuelta cuarenta y uno la empezamos con cuarenta es la vuelta cuarenta y uno la vamos a empezar con once cuadros abiertos ahí está once cuadros abiertos tres cerrados ahí está son siete tres tres seis son diez diez puntos altos un cuadro abierto siete puntos altos de dos cuadros cerrados el cuadro abierto el cuadro cerrado y aquí tenemos para terminar trece cuadros abiertos trece cuadros abiertos para terminar la vuelta cuarenta y uno aquí son diez y aquí son siete aquí tengo la vuelta cuarenta y dos es el primer cuadrito abierto tengo cuatro cuatro cuadros cerrados que son trece puntos altos ahí está y siguen diez diez cuadros abiertos diez cuadros abiertos dos dos cuadros cerrados que son siete puntos altos el cuadro abierto y aquí tenemos uno dos tres cuatro trece puntos altos que son cuatro cuadros abiertos siete y trece y los últimos cuadros abiertos son diez diez cuadros abiertos para terminar la vuelta cuarenta y dos nos faltan ocho vueltas estoy en la vuelta cuarenta y tres empezando con diez cuadros abiertos aquí tengo uno dos tres cuatro cuadros cerrados que son trece puntos altos trece puntos altos un cuadro abierto dos cuadros cerrados que son siete puntos altos y aquí tengo nueve cuadros abiertos y los últimos cuadros cerrados que son uno dos tres cuatro que son cuatro cuadros cerrados son trece puntos altos trece puntos altos y los últimos dos cuadros abiertos ahí están los últimos dos para terminar la vuelta número cuarenta y tres aquí ya tengo la vuelta cuarenta y cuatro el primer cuadrito está abierto dos cuadros cerrados que son siete puntos altos dos cuadros abiertos dos cuadros cerrados siete puntos altos y aquí aquí tengo ocho cuadros abiertos aquí tengo tres cerrados son trece puntos altos dos abiertos dos cerrados son siete puntos altos y aquí para cerrar la vuelta cuarenta y cuatro tenemos diez cuadros abiertos dos cuatro seis ocho diez abiertos cuatro la vuelta cuarenta y cuatro nos faltan seis vueltas aquí estoy en la vuelta cuarenta y cinco tengo diez cuadros abiertos para empezar la vuelta tengo 19 puntos altos nueve cuadros abiertos un cuadro cerrado un cuadro abierto trece puntos altos y un cuadro abierto diez diecinueve nueve y los últimos son trece y el último cuadrito la vuelta cuarenta y cinco aquí estoy en la vuelta cuarenta y seis este es el primer cuadro con las cinco cadenas 19 puntos altos 11 cuadros abiertos 13 puntos altos los últimos de la de esta vuelta y para terminar diez cuadros abiertos diez cuadros abiertos en la vuelta cuarenta y seis aquí está 19 11 13 y diez y diez y ya estoy regresando la vuelta cuarenta y siete con diez cuadros abiertos ya vamos a terminar aquí terminé la vuelta cuarenta y ocho con 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 diez cuadros abiertos dos cerrados que son siete puntos altos 13 cuadros abiertos dos cuatro seis ocho diez doce trece tres cuadros cerrados tres cuadros cerrados son diez puntos altos y los últimos cuatro cuadros abiertos esta es la vuelta cuarenta y siete esta que terminamos la cuarenta y siete y ya tengo ahí la cuarenta seis cuadros abiertos la cuarenta y ocho la que terminé es la cuarenta y siete aquí tengo la vuelta cuarenta y ocho son seis cuadros abiertos uno cerrado catorce cuadros abiertos un cuadro cerrado y los últimos diez cuadros abiertos para terminar la vuelta cuarenta y ocho ahí ya terminamos con los puntos altos vamos a hacer la cuarenta y nueve y la cincuenta solamente con cuadros abiertos dos vueltas y ya son todas las vueltas que lleva y le vamos a hacer la orilla esta que terminé es la cuarenta y ocho ok aquí están terminadas las dos vueltas las dos vueltas con cuadros abiertos las últimas dos a cuarenta y nueve y la cincuenta ahí ya está todo el cuadro terminado mire qué bonito precioso le vamos a poner la orilla es una orilla muy muy pequeña la necesita para si lo va a querer unir hacer varios cuadros le voy a dar la medida porque es un tamaño rectangular muy bonito que queda este tamaño precioso que está estoy aquí en la esquina para empezar a hacer la orilla voy a hacer cinco cadenas cinco cadenas y voy a hacer dos puntos altos voy a tomarlo en la primera cadena ahí voy a hacer los dos puntos altos los voy a hacer con dos lazadas aquí tengo una lazada y dos lazadas de nuevo en una lazada tomo dos puntos en la siguiente dos puntos ahí está voy a hacer un punto alto en la misma cadena donde puse el punto alto que está en esta parte de aquí voy voy a hacer igual el punto alto dos cadenas y por arriba del punto alto voy a hacer dos puntos altos ahí está hago dos cadenas perdón hago el siguiente punto alto primero ahí está hago dos cadenas tengo tengo el punto alto hago dos puntos altos en este mismo espacio de punto alto aquí lo voy a hacer de nuevo en el mismo espacio en la misma cadenita hacemos levantamos el punto alto dos cadenas y dos puntos altos en el punto alto que hicimos ahí está mire que bonito se ve cambie el el número del gancho más delgado cuando presente la la información de del gancho con el que hice el cuadro les voy a dar los números este es más delgado es el número 6 y el cuadro lo hice con el número 3 más grueso el del cuadro y este es más delgadito estoy trabajando igual las dos cadenas el punto alto dos lazadas cambia el gancho porque yo tejo muy suelto entonces voy a estar apretando mucho el punto me voy a cansar más y así este número del gancho lo reduce más el punto y queda recto el otro me quedaba como que daba vueltas daba de sí aquí está así lo vamos a hacer hasta la esquina para decirles cómo vamos a formar la esquina cada esquina porque va a ser esta vuelta va a ser los cuatro lados del cuadro aquí voy a estar tejiendo la esquina aquí tengo este último ahí está terminado aquí a la mitad la número 3 hago un punto alto en la cadena número 3 dos cadenas y hago dos puntos altos ese es el punto alto que hicimos tengo uno dos hago de nuevo otro punto alto ahí mismo en la esquina donde hicimos el anterior dos cadenas y este es el punto alto que es que el último ahí hago los dos puntos altos y en el siguiente punto alto dos cadenas y vamos a hacer a continuar un punto alto dos cadenas dos cadenas tres cadenas dos cadenas ahorita vemos cómo está ok ahí terminó estos tres son regulares estos tres uno dos tres y estos tres los dos que se hicieron estos son los dos que están aquí en la esquina así vamos a hacer las tres esquinas y ahorita terminamos la esquina donde se empezó el tejido aquí estoy voy a terminar la esquina aquí fue donde empezamos con cinco cadenas este es el último que que tejí el último punto alto ahí está voy a hacer un punto alto en la misma esquina donde levanté las primeras cinco cadenas aquí mismo en el mismo punto hago el punto alto dos cadenas y hago igual los dos puntos altos son los últimos ahí está aquí para qué vaya a ser formándose aquí medio punto a punto deslizado y ahí se ahí queda la misma forma que las demás esquinas aquí le corto el hilo aquí está la esquina anterior así debe de quedar terminada la orilla ok aquí está terminada mire qué cosa tan bella quedó aquí la tengo ya le que la extendí aquí está donde la empezamos y esta esquina es donde se terminó ahí está ahora en esta parte de aquí donde estamos haciendo las dos cadenas después que haga las dos cadenas va a a tomar las la misma punta del del otro cuadro le estoy dando la idea cuando lo vaya a a unir con otro cuadro igual dos cadenas y toma las dos cadenas de la punta de aquí del otro cuadro y hace un punto deslizado y sigue con las dos los dos puntos altos eso es para cuando va a querer hacer un mantel que va a querer un nivel los cuadros puede ponerlos invertidos uno para este lado las hojas y el otro para el otro el otro lado que se vean las hojas es usted las va a acomodar a como usted las vea que le gusten también a mí me gustan para una cortina están grandes en no sé cuántos según el tamaño de la ventana le va a poner como usted quiera ponerle la cantidad de cuadros a mí esa es mi idea que tengo se puede hacer muchas cosas con este cuadro un cojín también se puede hacer un mantel individual que daría es es un tamaño perfecto para un mantel individual también hay muchas cosas que se pueden hacer con con este tejido aquí lo tiene está precioso ok también les voy a poner en otro vídeo la orilla que también la tengo de peras es muy bonito los hacen picos muy bonito la la orilla que tengo para este cuadro y así hace la cortina está perfecta esa orilla y para también para el mantel está muy bonita esa orilla también es el próximo vídeo que voy a darles para que tengan ya todo el tejido completo aquí está aquí está espero que le guste que lo disfrute este tejido que está precioso ya usted tiene más ideas que yo lo puede aprovechar aquí estoy cualquier duda con todo gusto un abrazo grande saludos para todos gracias y los espero el próximo vídeo adiós